Chicos, hoy tengo una experiencia que ni os puedo explicar qué es, porque no sé qué va a pasar, solo sé qué tiene que ver con árboles, abejas y cosas. Pues ya veremos. Vale, chicos, me tenéis que decir la verdad. Aquí hay una mesa con gorras y cositas, flores. De verdad, de verdad, ¿sí o no? Se sienta muy bien. No, 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 no mientes, ¿sí o no? Sí, te lo tienes que dejar. ¿Pero lo hago así o en plan...? Así, así, así. ¿Cómo se...? ¡Gracias! Pues vamos a echar agua a los árboles. Esto aquí es una casa para insectos, por ejemplo. Esto es un palo antipájaro, esto aquí, que es gordo, grueso. Entonces, de esta manera, invitamos a los insectos a habitar este lugar. Limpio. Voy a echar todo. Coco Crispi, es que ese no es brownie, eso es que parece brownie. Y después, cuando lo tocas, es que ves, es como tierra. Ah, eso no, este. No, no lo hemos comido. Este, 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 este es brownie. ¿En serio? Claro. ¡Oh! ¡Flipas! Eso es brownie. Eso es brownie. De vuelta a Plaza Colón, y ahora a casa. Esa profundidad está bien, no bajes más. Entonces, intenta generar un poquito más de tensión, si quieres, de forma interna, para que te dé más sensación de trabajo, pero no hace falta más profundidad. Aquí vamos, tengo los sándwiches para los niños. Qué gracioso es. Luca, que quiere sándwich de queso. Y Allegra quiere sándwich de crema de cacahuete y melmelada. Violeta quiere, no, perdón, al revés. Oh, tío, es que estoy confundido. Crema de cacahuete y plátano. Banana. Son tres niños diferentes. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Ahora lo que voy a hacer es, estoy de camino a recoger los niños, pero quiero parar primero en el corte inglés y pillarme una camisa, ¿sabes? Es que no sé, siento que necesito comprar una camisa. Tengo un par de eventos esta semana y es que no sé, necesito algo fresco. Esta noche tengo cena en Maquila. Bueno, en un evento que se llama Sobremesa. Invité al mítico Ajeo. ¿Conoceis al Ajeo? Estaba en mi último video entrenando conmigo. Camisa. Niños. Vuelvo a casa. Cambio. Cena. Pues el campo se ve increíble verde, pero hace falta en España algo de lluvia. ¿Os acordáis de esa canción que compone de Navidad sobre la lluvia a Madrid? El tráfico en Madrid es un asco cuando llueve en Madrid. Cuando llueve en Madrid. Yo no quiero estar cuando llueve en Madrid. Pues en ese momento no quería lluvia. No quería lluvia en Madrid. Pero ahora mismo sí necesitamos lluvia. Es que lo veo. Lo veo como necesidad. Ahora están diciendo que este verano va a ser el peor verano de la historia, de todos los veranos, de toda la historia. ¿Lluvia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesitamos. La lluvia a Madrid es una necesidad. Tengo exactamente 20 minutos para conseguir una camisa. Nada más. Nada menos. Pero nada más. Pues ya tengo la camisa. Tardé solo 12 minutos. Es un récord. Porque yo podría haberme quedado ahí mucho más tiempo. Pero soy listo. Y yo sabía. Mira. Sal Jacob sal corriendo. Porque si no vas a gastar una pasta aquí. Y no es el momento. No es el momento. Solo quería una camisa. Y por cierto, pillé la misma camisa que ya tengo en casa. Tengo la misma camisa en blanco. Y en blanco con rayas azules. En azul cielo. Y me parece brutal. Pero veo que tienen la colección lino ya disponible. Y digo. Uff. Uff. Quiero ese lino. Quiero vestirme en lino. Cien por cien. Es lo mejor. En verano. Paso mucho mejor en verano. Vale. Me voy. Me voy. Con mi camisa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Excuse me? Quizás me quedo entonces. No sé. Chao. Nos vemos. Chao. Voy a poner modo sport. Para divertirme un poco. Sensaciones, Ajeo. Bueno, estoy un poquito dejándome aún. Dando un poquito de espacio para los ejercicios de mañana. Porque no quiero forzar. Y luego mañana que fallarle a mi amigo Hamza. La verdad. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡El brazo arriba! ¡Empezó! 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 ¡Olé! Y la jala de la luna para que juegón Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién te va a tirar? ¡Adiós, el partido! ¡Na, na, na! ¡Mañana gimnasio! ¡Mañana gimnasio! Bueno chicos, estoy aquí en el corte inglés porque acabo de dejar a los niños en el colegio y me doy cuenta de que no tenía autonomía suficiente en mi coche eléctrico para llegar a casa ¡Qué lástima! Entonces, bueno, es lo que hay Estoy aquí cargando el coche en el parking abajo y aprovechando un desayuno de bacon y huevos Estoy llevando a Grace al tren porque va a coger el tren hacia Tocha porque se va hoy a Barcelona y no me importa nada no voy a echar de menos nada a mi mujer que se vaya de una vez pero lo peor es que vuelve hoy entonces tengo muy pocas horas estando solo con los niños y lo que más me preocupa ahora mismo es que anoche en el evento de Maquila dejé mi cámara ahí y estoy seguro que está ahí y lo único que espero es que me lo tengan guardado pero no me contestan en móvil vamos a llamar, vamos a llamarles a ver qué tal hola, buenos días estaba en el evento anoche y creo que dejé mi cámara ahí no sé si alguien ha encontrado una cámara me dicen que no han recogido nada cuando ven a luego el encargado que estuvo ayer anoche le pregunto, ¿vale? tenía el contenido ahí que iba a editar hoy di adiós no, estoy fada contigo o sea, no me lo puedo creer que hayas dejado la cámara estoy en shock ¿un besito? no pero de verdad, un beso no ching ching para mi suegro gracias suegro por estar aquí de verdad feliz cumpleaños si meli meli 6-1 ¿6-1? no puedo creerlo dentro de mí sigo teniendo 20 ese corazón es pervescente esto para mí es más que necesario pero muy necesario eso es lo que necesito en casa de verdad gracias no 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 bueno hay dos personas relevantes en la historia uno es Adolfo Hitler que no hace mucha gracia y otro es mi amigo fumero que vive en Toledo que no que no 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 por fin encuentro la cámara me dicen que está aquí en Maquilán pues vamos a entrar gracias demasiado calor gracias 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 Chicos, estoy aquí en el pop-up de Morrison, me han invitado. Vamos a ver unas zapatillas muy interesantes, habrá un coctel, unas bebidas, unas cosas y cuidado con la bici, pues vamos a entrar. Guay, parece que hay hamburguesas, lo peor sería que no tiene mi nombre en la lista. Vamos a pasarnos bien aquí, hay cervezas y hay hamburguesas y hay buena música y hay zapatillas. Tío, ¿hay algún lugar donde puedo guardar esto? Si quieres que lo guarde yo, creo que es muy importante. Empezamos, ¿no? La jamonera, la mítica jamonera, tío. Gracias. ¡Vamos! 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 Los vásticos. Por aquí. Pollo, cebolla caramelizada, aquí tienes de bacon y de ajado. ¿Cuál es la mejor? Está por gustos, si te gusta el bacon. ¿Me gusta el bacon? Pues entonces una high-down. Vale, vale. Gracias. Vale, vale, vale. Perfecto. Ya tengo las patatas. Estoy... Está... Vente, 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 vente. Es que... Quiero sentarme en la cama para comer la hamburguesa, pero todo el mundo me está mirando. Oye, ¿puedo sentarme aquí? Oye... 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 Un smash burger. Un, sus, sus, sus... Mgo que nunca cortó esta faa. Me alegres de estEncone. a hacer una foto y a la primera salí perfecto, súper normal por cierto. A ver, estoy flipando con toda la ropa y las tapas también son muy... ¿Cómo me ves? ¿Bien? ¡Claro! Oye, siento fatal porque me ha dicho que iba a bajar mi mochila abajo y mira... Es que lleva... Es lo que hay. Súper cómoda la mochila. Además es que pega mucho con su camisa. No me encanta el color. Son mi talla. A ver si me mataría si llego a casa con esto, pero a mí me encanta el color. Me molan mucho, eh. Jamás en mi vida he jugado este juego. No sé, no sé de qué va. ¡Ah! 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 Duré dos segundos. Willy Tower. ¿Qué es Willy Tower? A ver. Flipas. Soy Rayu y Ken. Rayu y Ken. A ver. Vamos, Rayu. A ver. A ver. Ah, mira. Pedorra pesada, de verdad. A ver. No pasa nada. Estoy aquí luchando. El truco. Elegir, aquí abajo, mirad. Elegir dos personas y después jugar solo. Ahora voy a entrar en la tienda de Morrison y voy aquí. Perdón, Morrison. Vuelvo en cinco minutos. Quince. 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 Una hora. Quince. Quince. Quince.